Debido al alto número de tormentas tropicales que pudieran convertirse en huracanes durante esta temporada, la cultura de prevención para saber qué hacer antes, durante y después del paso de un meteoro entre la comunidad está obligando al cuidado de propiedades y a una mayor solicitud de pláticas, cursos y talleres que imparte el Departamento de Meteorología Municipal. Por el pronóstico actual para el Atlántico de 18 tormentas tropicales con nombre 5 probables huracanes 1 y 2 y 4 temiblemente intensos, indica el meteorólogo municipal don Antonio Morales Ocaña, es por eso que la gente está solicitando saber más. Sí, es un pronóstico, normalmente la media es de 12 tormentas tropicales, 5 huracanes y 2 intensos, es un pronóstico muy alto pero esto también es en base a los registros de los últimos años de altas temperaturas, la temperatura en el océano ya tiene mucho calor y ya poco a poco va siendo pues la zona cicloquénica natural de nuestro planeta. Detalló que muchos de los talleres iniciaron ahora en mayo, luego de que en el 2012 las tormentas tropicales con nombre aparecieran durante este mismo mes y antes del principio de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico que inicia este próximo 15 de mayo. Con imágenes de J.A. De La Rosa para Notivision Lourdes Mata.